Aplausos señores Aplausos señores Aplausos señores Aplausos señores Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Es el carino enrique el flores, carino Los aplausos, señores de caras Buenas tardes, hermano, Eder Júper Mi amigo bandito de Latinoamérica Buenas aplausos, Camus Contraquillas Camus, Camus Camus, Camus 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 1, 2, 3, 4 Cháil y Cháil, 4 esquinas Turno para la familia Kupche ¡Dónde está la familia Kupche! 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 ¡Gracias! 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 la hora de lo checito y la liga florsita en la vacuna ¡Ajá! 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 ¡Palmas arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡También! ¡En Ay ! ¡Marisa! ¡Marisa-chan! ¡Appressión es el mandства! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Habl bekommen! ¡Çobren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SALU! 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 ¡SAL ¡Aplausos! 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 y arriba el patrón Santero y ya está la manchita más alegre, la manila escupe, la manila y ya está la mancha de red y ya está la mancha deолн No tenemos inundación, no tenemos inundación, vamos avanzando, vamos avanzando. No tenemos inundación, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. No tenemos inundación, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. No tenemos inundación, vamos avanzando. No tenemos inundación, vamos avanzando. No tenemos inundación. 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 ¡Campo! ¡Campo, señores! ¡Sí! ¡Dese a abrir! ¡Dese a abrir! ¡Máximo un minuto! ¡60 segundos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!